Música ¿Se acuerdan de Aturá? Una pequeña ciudad del departamento de cordillera en donde sus habitantes se organizaron y quisieron hermosear su ciudad. Quisieron vivir en esa ciudad que tanto querían. Empezaron a limpiar, empezaron a cuidar de esa ciudad y fue declarada la ciudad más limpia del Paraguay y la octava en todo el mundo. Gran premio. Hoy día, sin embargo, la contamos con una anécdota. Una anécdota, una historia así, Aturá, la ciudad más limpia. ¿Por qué una anécdota? Por falta de seguimiento de sus municipios, de los intendentes, de las personas, esa visión hacia dónde queremos ir. Entonces nosotros, desde el año 2010, en la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, buscamos que ese tipo de ejemplos no se queden en una anécdota. Hacemos un diagnóstico de las ciudades, vemos qué anda bien, qué anda mal, a dónde queremos ir. ¿Cuál es esa ciudad que queremos vivir? Desde el 2013, se han sumado más de 12 ciudades a las que ya existían, entre ellas capitales como Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, en donde muchas personas viven y se interesan por su ciudad. Buscamos a partir de la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables fortalecer esa ciudadanía, fortalecer las capacidades de los municipios y llegar a una gestión por resultados con metas. Les voy a comentar cosas que ustedes ya conocerán, que son nuestros desafíos urbanos. Uno de ellos, más importante, es a nivel mundial. 80% de la población en Latinoamérica y el Caribe es urbanizada. En Paraguay, llegamos al 63%. Y únicamente en el área metropolitana de Asunción, que incluye Asunción y 10 municipios del Departamento Central, que serían 2.200.000 personas, 99% somos urbanizadas. Esto es un hecho. Nuestras ciudades hoy tienen el mayor desafío. Les comentaré algunos problemas cotidianos que creo que ustedes conocerán hasta mucho mejor que yo. Uno de ellos, el tráfico y la calidad del aire. Cada día, 1.500.000 autos entran en Asunción, produciendo un embotellamiento tan grande que llegamos a 10 kilómetros por hora en horas pico, con una contaminación del aire que estamos nosotros respirándolos y nuestros hijos respirándolos, a consecuencia y a costas de su propia salud. Otro de ellos es el exceso de basura y contaminación. Lo acaban de escuchar. Realmente producimos una basura que hoy día no existe ni una planta de tratamiento. Todas nuestras aguas y nuestro río Paraguay está contaminado por esa falta de gestión, por esa falta de cobertura que tenemos nosotros en nuestra ciudad, en nuestra área metropolitana únicamente. Otra de las cosas son los siniestros viales. 400.000 heridos por año, que supera los números que tuvimos en la época de la Guerra del Chaco. Y todo esto por una falta de gestión, señalización, de control. ¿Qué estamos construyendo cada día? Y por último, las inundaciones y su impacto social. 87.000 familias fueron únicamente este año desplazadas por estas crecidas de aguas. Una que se debe a la alta deforestación, que llegamos al récord mundial de dos árboles por segundo. Seguidamente, por la falta de planificación de una ciudad. ¿Dónde podemos instalarnos? ¿Dónde es bueno? ¿Dónde no? ¿Dónde estamos en riesgo? Y ¿dónde nuestras vidas realmente van a sufrir un impacto muy grande? Para cada desafío urbano, en colaboración con la Red Latinoamericana de Ciudades Justas, Sustentables y Democráticas, apoyado por Avinas, hemos encontrado que por cada uno de nuestros desafíos hay 10 soluciones urbanas. No venimos a inventar ninguna teoría, solamente venimos a comentar lo que ya existe en otra parte del mundo. Tomamos el ejemplo de Medellín, Colombia. En el año 91, la ciudad más peligrosa del mundo, con unas tasas de homicidios que superan lo normal que podría ser o ni lo normal. De aquí a 2010, esta tasa ha bajado al 80%, únicamente con políticas de inclusión, de conciencia ciudadana y de participación y oportunidades de empleo. Además, todo esto conllevó a una planificación de la ciudad que hoy Medellín tiene el premio de la ciudad más innovadora del mundo, en 10 años. La otra es Curitiba, Brasil, aquí cerca. Hace 38 años, esta ciudad tiene una condecoración de ser una de las ciudades más ecológicas y mejor planificadas de todo el Brasil y una de las mejores clasificadas en el mundo. Tiene una red de transportes públicos, de orden municipal, con más de 350 estaciones, con 80 kilómetros de carril exclusivo para todos estos buses, además de una área verde que superan los 50 metros cuadrados por habitante. Todo esto por planificar y por seguir el control que eso sí se cumpla. Por último, voy a acabar con Copenhague, Dinamarca. Nos queda un poco más lejos, hace bastante frío. En los años 60 era conocida como el reino del auto. Hoy día cuenta con 400 kilómetros de ciclovía, donde 50% de los habitantes se desplazan en bicicleta. Todas las comidas dadas por el ente municipal son de origen orgánico. Se desplazan, hacen ejercicio, comen bien, son más felices. Esto es una breve lista de algunas iniciativas que en otros lugares ya es verdad, ya es posible que estos ciudadanos lo consiguieron. Hoy, desde la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, en colaboración con toda la red latinoamericana, pensamos que esto sí es posible aquí, a través del programa Ciudades Sustentables. Es un programa, una estrategia de responsabilidad social empresarial, con un eje ambiental, social, político y ambiental. Esto llevaría, en coordinación con lo que es la red brasilera, a establecer una agenda de sustentabilidad en cada municipio, que en Brasil hace tres años ya lo han realizado y hoy están recogiendo sus buenas prácticas. Esto le accede a cada municipio que firme un compromiso claro de hacer el seguimiento en su ciudad de esta agenda a un banco de buenas prácticas como las que les acabo de comentar. Y por otro lado, van a recibir capacitaciones y asesoramiento para una gestión pública sustentable en base a resultados. Y así, poder acceder a un observatorio de indicadores que ellos mismos lo llevarán, como un médico que hace su diagnóstico para saber dónde está parado. En Brasil, hoy más de 270 ciudades han firmado y hay 39 observatorios. Ciudades como San Pablo, Río de Janeiro y Curitiba, como Porto Alegre, han cambiado su manera de hacer política y de gestionar todas las situaciones de una ciudad. Todo esto gracias a un plan de metas que conjuga todas estas metodologías para seguidamente establecer, según los indicadores, hacia dónde vamos, hacia la ciudad que queremos. Quisiera terminar esta charla con esta citación de lo que es todos juntos, sin importar el color. Hicimos lo más importante, trabajar por la conciencia de la gente. Esas fueron palabras del Intendente Feliciano Martínez en Aturá, que él, a pesar de ser de un partido, se unió con otras personas y esos ciudadanos se unieron por un objetivo. Lograr que Aturá sea más limpia. Lograr que Aturá, su ciudad, pueda tener una cultura ciudadana diferente. Entonces, nos preguntamos, el próximo año vamos a tener elecciones municipales. De aquí a 10 años habrán pasado dos gestiones municipales. ¿Acaso queremos vivir en la ciudad que hoy estamos viviendo? ¿Qué queremos dejar para las personas, para nuestros hijos, nietos? Nuestras ciudades se van llenando. 900.000 paraguayos cada año nacen. Entonces, les invito a cada uno de ustedes, jóvenes, hombres, mujeres, empresarios, entes municipales, todos nosotros a organizarnos, como Bernardo Toro nos ha dicho. Si nos organizamos y pedimos lo que queremos, vamos a obtener esa ciudad que tanto soñamos. Hoy día les pedimos tener esta visión territorial y ver el conjunto. Realmente les invito a que esto mañana sea una anécdota, que nuestros problemas cotidianos sean anécdotas y que nuestras discusiones sean todos estos logros y buenas prácticas que tendremos y esta ciudad más vivible, amigable, sustentable, en la que podremos estar orgullosos. Muchas gracias.